En concordancia con las directrices del Ministerio de Agricultura y de la Presidencia del Banco, nuestra misión fundamental es apoyar a todos los empresarios del campo. Y una también que es muy importante es poderle brindar una atención inmediata a las necesidades de las personas que acuden a estos importantes escenarios. Estos campesinos se vuelven empresarios del campo y para eso está la unidad, para apoyarlos, para promoverlos, para escucharlos, orientarlos y que reciban de parte del Estado un acompañamiento que les sea útil.